La Tierra es nuestro hogar, nuestro hogar de verdad, tenemos que cuidarlo, es tiempo de actuar. El cambio climático ya llegó, pararlo es nuestro mayor desafío, estamos en un momento decisivo. Sí, el clima ha cambiado y nunca antes en la historia, desde que existen registros, se había producido un cambio de temperatura tan grande. No hay precedentes ni tiempo que perder, porque ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático. Entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar subió 19 centímetros, la Tierra se calienta, los polos se deshielan. Condiciones meteorológicas extremas, los hielos se derriten, el nivel del mar aumenta, la arena desaparece, la flora y la fauna se ven afectadas. Hay que actuar ya. Que la temperatura del planeta suba tiene impacto en nuestras vidas, en lo que comemos, en el aire que respiramos y en nuestra salud. Hay que actuar ya. Es urgente que reaccionemos contra el cambio climático, hay que actuar ya. El Acuerdo de París nos da guías muy claras. Necesitamos la implicación de los estados y una acción coordinada. El 80% de las personas que mueran por efectos del cambio climático son niños. No miremos para otro lado. Porque hay que esperar, no se va a solucionar solo y ya está afectando nuestra salud. Fumemos menos, plantemos más. El cambio climático es nuestro mayor desafío. Estamos en un momento decisivo y en un momento de actuar. Y por supuesto, este trabajo se tiene que hacer con justicia social. Acción por el clima sin dejar a nadie atrás. Los datos científicos no mienten. Estamos a tiempo de evitar que el cambio climático tenga consecuencias dramáticas para nosotros y sobre todo para las próximas generaciones. El cambio climático se puede parar. Estamos preparados. Es tiempo de actuar. 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 ¡Suscríbete!